hola hola aquí la capucha transmitiendo para aclarar cierta duda ahí perdónenme el disfraje este pero fue lo que pude conseguir de momento para hacer la transmisión en vivo quiero aprovechar para aclarar algo hola a las personas que se están conectando quiero aclarar cierto asunto que anda corriendo por las redes sociales me urge aclarar esto el señor carlos calvo buenos días patria y libertad nueve personas conectadas estoy aprovechando el momento que se está conectando para aclarar algo he sido acusado hoy sin prueba ninguna de que yo soy el coronel manolo de los órganos de la seguridad del estado por el señor carlos calvo enviado con la única intención de destruir la obra del doctor gustavo león mi querido le voy a decir primero que todo que si yo no me quito esta máscara es por el grande respeto y consideración que le tengo a su persona yo imaginé que usted era un hombre serio sensato y que tenía cimentada la razón sobre la inteligencia este yo no soy ningún coronel de la seguridad del estado ni me llamo manolo ni he sido enviado para destruir la obra de nadie aquí si yo no me quito la que la máscara es porque hay personas inocentes que proteger porque no quiero ese descrito sobre mi persona pero si yo me quito la máscara te hago quedar mal delante de tu audiencia y quedas como un mentiroso y yo si no viene aquí a destruir la obra ni la reputación de nadie es una calumnia suya decir que yo llegué a destruir la obra el doctor gustavo león porque yo admiro y respeto y soy el más fiel discípulo del doctor león aún teniendo el vasto conocimiento de historia me considero frente al doctor león un aprendiz de nada yo no soy un enviado de nadie tengo una lucha y una página en blanca escrita por la libertad de mi pueblo no vivo de la oposición tengo suficiente dinero para vivir no estoy en las redes sociales buscando la hay yo tengo otro nivel de vida que no es solamente estar debajo de una mata haciendo café con leña yo lo hago porque es mi posición humilde porque soy un guajiro humilde y porque nunca he cambiado mi forma de ser yo no tengo necesidad de estar en las redes sociales yo no vivo de las redes sociales y el tocororo no vive de las redes sociales nosotros agradecemos cualquier contribución porque hace falta dinero para luchar y el dinero nunca sobra como la inversión que hicimos hoy pero yo no tengo necesidad de estar en las redes sociales para ni pagarme casa ni pagarme renta ni pagarme carro ni yo tengo todo lo que puede tener el que mejor viva en este mundo yo no tengo ningún problema económico en esta vida porque me levanto a trabajar todos los días y si no he revelado mi vida es porque yo no quiero hacerle sentir a la gente una vida mal una vida distinta a la vida sencilla que yo como luchador he vivido toda mi vida es una calumnia suya decir que yo soy el coronel manolo que por cierto no sé ni quién es y yo te tengo a ti como un hombre serio te tengo como un patriota que ha luchado y jamás voy a denigrar de tu obra porque esa obra es la obra del enemigo uno no puede hacerse un juicio de una persona sin apenas haber cruzado una palabra con ella mi intención señor carlos calvo no es luchar en contra de los opositores ni denigrar de nadie usted no es mi enemigo y aunque usted tuvo un pasado bochornoso y oprobioso con su complicidad con el régimen por la razón que sea engañado no víctima no del sistema yo no lo condeno por eso podría decir que usted es un agente infiltrado y nunca lo voy a decir pienso que este es un hombre que estuvo ahí que se dio cuenta y rectificó pero no me acuse a mí de ser lo que yo no soy siglo y si hoy todavía me mantengo con esta capucha señor es porque usted tiene un público tiene más de 50 mil seguidores y si yo me quito la capucha aquí y no soy el coronel manolo que usted dice entonces usted va a quedar como un ridículo y como un chanchullero en las redes sociales y esa no es la intención mía aquí siempre he dicho apoyan a carlos calvo inclusive decenas de seguidores de los canales que me siguen a mí han ido a suscribirse a tu canal enviados por mí persona que hasta dinero te han donado para tu lucha yo no vine aquí a destruir la obra del doctor león soy más fiel discípulo que tú del doctor león y mira y mira te voy a hablar así mira que lo que yo sé lo que yo sé 200 carlos calvo lo que yo sé en conocimiento sobre todo en la historia 200 carlos calvo como usted necesito yo para que sepan un grano de lo que yo sé hace falta que usted mida sus palabras y se respete y no me esté acusando porque usted a mí no me conoce de ningún lado yo nunca he tenido vínculo con el comunismo y yo sé que es la obra del comunismo y yo no quiero que usted malinterprete mi obra aquí ni tampoco que saque esto de contexto porque yo siempre he dicho que el factor determinante de esta lucha es la unidad y no constituciones y discusiones tontas que no llevan a ningún lado en una tiranía que secuestró todos los derechos constitucionales y que la constitución es letra muerta hay que rescatar primero a la patria y esperarla para después ver qué constitución vamos a dejar y no estar perdiendo el tiempo en tanta bobería aquí ni en tanta en guarajera ni en tanta estupidez entreteniendo gente en las redes cuando hay un pueblo muriendo un pueblo secuestrado un pueblo que una mano de bandolero vive todos los días de su dolor entreteniendo con tontas tonterías y nimiedades que no funcionan nosotros no tenemos que discutir textos constitucionales primero porque no somos expertos en la materia y segundo porque no funciona la constitución la constitución le funciona a fidel para luchar contra la tiranía porque era un derecho constitucional pero nosotros lo que tenemos una tiranía nosotros no tenemos una constitución que funciona ok hace falta que usted mida sus palabras porque yo no tengo ni perro ni gato ni vínculo con el comunismo mi vida es una página de servicio en blanca al favor de mi pueblo yo no soy un mercenario que vivo de las redes yo no tengo necesidad de vivir de la lucha política porque yo tengo con qué vivir ok le voy a advertir que si hoy no me quito la máscara este rebelo quien soy yo es para no dejarlo en ridículo frente a su público y frente a las redes y frente a los ciber navegantes en el mundo yo considero que usted es un hombre excepcional de un talento excepcional pero hace falta que camine fino porque se encontró con un caballero que cuida la dignidad de los hombres de los patriotas yo soy un caballero que cuida la dignidad de los hombres los patriotas si yo fuera un chanchullero de los muchos más que hay en las redes mañana usted no tenía credibilidad mañana usted no tenía credibilidad y usted quedaba común como un hombre sin palabras un hombre mentiroso y abochornado en las redes tenga cuidado a partir de hoy lo que usted dice en las redes sociales porque si se encuentra una basura humana un miliciano vestido de patriota ser que volar lo va a hacer quedar mal en el ridículo y en el bochorno yo no soy ningún coronel de nada yo nunca fui ni pionero le voy a dejar claro yo nunca fui ni pionero yo no me puse pañueleta jamás yo soy de esos seres raros que tuvo una educación cristiana y una familia enemiga del comunismo por esas cosas que la vida tiene y por esa gracia bendita de la providencia yo no soy ningún coronel de nada ni me llamo manolo ni tengo en mi en mi nombre no hay ninguna de esas letras que usted ha dicho ahí camine fino porque si se encuentra una basura vestida de disidente aquí o de opositores de youtuber lo va a desenmascarar usted como un mentiroso usted no es nadie para afirmar quién soy yo porque en la vida usted yo no hemos cruzado una palabra para que lo sepa así que tenga cuidado y mira sus palabras que este hombre que está aquí no tiene necesidad de luchar por dinero en esta lucha porque valga la redundancia y yo no tengo necesidad de eso aquí mi lucha es una lucha pacífica de amor y sincera por mi pueblo porque he sufrido en carne propia los desmanes del régimen que personas como tú apoyaron y que fueron parte de ese aparato de destrucción que mantuvo a la sociedad cubana en la esclavitud hasta hoy y tienes derecho a rectificar tú y todos los que como tú fueron pero a mí no me metas en esos potajes porque yo no tengo nada que ver con comunismo yo no tengo necesidad espera de un momento ahí espérate que te lo voy a demostrar que no tengo necesidad manolo manolo que se llama la dame la billetera a mí un momento y por favor la billetera yo no tengo necesidad de estar aquí buscando dinero mire señor mío yo el día que menos ando en mi vida en las calles donde yo vivo ando con 400 mil dólares arriba mire yo no tengo necesidad de dinero mire 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 yo no tengo necesidad de estar en las redes por seis dólares en una directa yo soy un patriota convencido con la causa de su por mes se lo voy a volver a enseñar aquí para que usted vea mire yo no tengo necesidad de eso mira sus palabras y no me acuse a mí ni me vincule con lo que usted fue en su pasado y que no lo culpo por eso yo no lo culpo porque aquí en esta lucha todo el mundo tiene derecho a rectificar pero no me metan bien eso porque yo no vivo debajo de una mata yo tenga cuidado con lo que usted dice y si no me quito la máscara y lo dejo en ridículo es porque usted no merece que un hombre como yo que soy un patriota le destruya su reputación frente a su público que Dios lo ayude que le vaya bien y que a partir de ahora aprenda la lección que usted todavía tiene credibilidad en las redes porque yo soy un caballero nosotros no necesitamos más cuentos aquí ni más contaderas de historia ni más análisis constitucionales porque ni tú ni yo somos especialistas en derecho constitucional ni canónico ni consular ni cosa por el estilo hace falta que nos juntemos hace falta que dejemos la bobería hace falta que nos organicemos hace falta que nos convoquemos porque hay un pueblo que sufre oprobiosa y miserable tiranía una tiranía que está en el poder porque personas como usted en su pasado que no lo culpo hoy la mantuvieron allí que tengan un buen día y y y Gracias por ver el video.